La Guardia Civil ha localizado en buen estado de salud a un hombre de 70 años que se marchó a una residencia de ancianos en Villanueva de Gallego. Tras comunicar a los responsables de la residencia de mayores la desaparición de uno de sus residentes, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda de esta persona, compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana y agentes del servicio cinológico, con perros especialistas en la búsqueda de personas. Cuatro horas después de recibir el aviso, localizaron al desaparecido en un campo junto a un camino rural de los extrarradios de la población. Se hallaba en el suelo tras haber sufrido una pequeña caída pero en buen estado de salud. Tras la llegada de la ambulancia y ser atendido por personal sanitario, fue trasladado al centro de mayores donde residía.